hola chicas en este nuevo vídeo quiero enseñarles a hacer un molde para hacer un short semicircular es algo sencillo van a utilizar solamente metro y medio de tela por ejemplo supongamos que esta es la tela yo tengo aquí metro y medio la tela tiene metro y medio de ancho entonces queda un cuadrado ese metro y medio lo vamos a abrir de esta forma y lo vamos a doblar para que quede como un triángulo así ya que tenemos el metro y medio cuadrado doblado en triángulo vamos a medir en este en este extremo 9 centímetros y hacemos una línea una línea recta esta parte va a servir para armar en lo que es el tiro a la parte trasera 9 centímetros hacemos la línea doblamos la tela de esta forma dejando una diferencia de 2 centímetros de este orillo a este orillo 2 centímetros después de tenerlo ya aquí dobladito vamos a medir 7 centímetros de este orillo hacia adentro 7 centímetros y hacemos una línea entonces sabemos que el de la parte trasera tiene 9 y la parte delantera tiene 7 después de tener ya la línea hecha vamos a comenzar a trabajar este molde del chor semicircular vamos a medir de este de este punto hacia abajo 40 centímetros y fijamos el punto y medimos 40 centímetros y vamos midiendo los 40 centímetros y hacemos este esta raya que es como un poco circular poquito no mucho y ya tenemos lo que es la medida donde va a ser la cintura pero este este short va a ser va a ir con elástico entonces no vamos a tomar la medida de la cintura sino que vamos a trabajarlo con la medida de la cadera por ejemplo en mi caso tengo 98 de cadera la cuarta parte son 24.5 entonces vamos a medir aquí por este por esta línea 24.5 o hacemos lo siguiente también que también es fácil no medimos esto sino que cogemos el metro en la tela o en él en el papel vamos a medir 24.5 de esta línea al doblez y debe de darme la misma medida de aquí a acá debe de darme la misma medida lo importante es que en esta parte tengamos la cuarta de cadera cuarta de cadera vamos a trabajar en la cintura y por esta línea hacia abajo vamos a medir la cuarta de cadera lo mismo que medimos aquí lo vamos a medir hacia acá donde nos den los 24.5 hacemos el punto y hacemos una línea recta subimos como esto tiene 7 subimos 7 y hacemos la curva ya aquí tenemos lo que es el tiro delantero medimos el largo de este punto hacia abajo el largo deseado de 50 de 60 hasta donde nos dé la tela hasta donde nos dé el largo de la tela o el largo deseado lo medimos por ejemplo yo lo voy a hacer de 59 porque eso me da el largo de la tela 59 59 y voy midiendo 59 y hago esta línea ya después de tener esta línea hecha tenemos ya la parte delantera armada abrimos esta parte y aquí tenemos la marca de la cadera donde está la cintura medimos los 24.5 y hacemos la línea de 9 centímetros subimos estos 9 hacia arriba y hacemos la curvatura en esta parte tenemos lo que es la altura de del tiro en la parte de la espalda le subimos dos centímetros a la parte trasera para que no nos quede muy caída subimos dos centímetros a la parte trasera y esto lo vamos a unir ya enseguida al cortar acá vamos a hacer lo siguiente subimos los dos centímetros para que nos quede parejo estos dos centímetros los vamos a unir a esta parte así esta forma porque lo hago acá para hacer un solo corte y después entonces hacemos le hacemos el arreglo a la parte delantera parte trasera le subimos los dos centímetros acá están los dos centímetros y listo ya tengo aquí marcado lo que voy a hacer es lo siguiente cortamos y cortamos esta parte entonces ya tenemos la parte del trasero cortado entonces vamos a quitarle a la parte delantera esto que aumentamos y nos queda así a la parte delantera le vamos a bajar un centímetro subimos en la trasera dos y bajamos en la sena en la delantera uno este uno lo vamos a llevar con una semicurva hacia el costado quitamos este sobrante si ustedes no quieren hacer este short con elástico si no con cierre entonces ya no la ya no haríamos esta parte con la medida de cadera sino con la cuarta de cintura cortamos por aquí y de esta forma y lo mismo hacemos con la parte trasera la tira la cortamos con la medida de esta parte de la cintura que es la medida de cadera lo que nos de aquí debemos de cortarla doble para poderle colocar lo que es el elástico bueno chicas ya hemos terminado el molde de la falda short semicircular es algo fácil debajo del vídeo les voy a dejar el enlace para que aprendan a elaborarla un consejo no salten el vídeo véanse en todo el vídeo desde principio a fin para que puedan entender paso a paso cómo se hacen los moldes si los saltan entonces no se van a dar de cuenta de los procedimientos que se hacen porque a veces me hacen preguntas de ciertos vídeos cuando en el vídeo está explicado el paso a paso cómo elaborar esto a esta clase de moldes esto es todo por hoy suscríbanse denle like a mis vídeos clica la campanita para que cuando monte otro vídeo les lleguen las notificaciones